¡Respeto! ¡Soy mayor! ¡Soy mayor! ¡Mire, tú me escuchas cómo me hiciste esta pelada! ¡Yo soy mayor y me estoy insultando desde ahora! ¡Ella es pelada y me está insultando! ¡Qué no, hija! ¡Yo tampoco me lo es! ¡Pelay! ¡Respeto, guarda respeto! ¡Las otras cosas! ¡Pelay! ¡Me está faltando respeto! ¡Ella no te dice nada mierda! ¡Pero ella mira desde ahora! ¡Me está faltando respeto! ¡Desde ahora me está faltando respeto! ¡Pero mire señora! ¡Me está dando paiguales! ¡Pero es que deje la demonizada a la señora! ¡No! ¡Claro! ¡Yo solo! ¡Ayudia! ¡No te voy avisando algo! ¡No te voy avisando algo! ¡No te voy avisando algo! ¡¿Qué te dices para que te la den conmigo? ¡La edad no importa! ¡Pero qué te dice yo a vos! ¡Es tupida! ¡Te estoy diciendo que no voté! ¡Esto es amenazón a todos los que votan! ¡Se ha venido! ¡Se ha votado señora! ¡¿Qué está hablando?! ¡Sí! ¡Pero ella me está insultando desde ahora! ¡Buenas tardes señora! ¡¿Qué pasó señora?! ¡Es que esta señora le está molestando! ¡Esta señora ahí viene y le golpea a la otra! ¡¿Yo?! ¡Sí! ¡Usted ha empezado a golpear! ¡Ella me está faltando respeto! ¡Sí! ¡Usted ha empezado a golpear! ¡Desde ahora ella me está faltando respeto! ¡Señora! ¡Baja por favor! ¡Ya! ¡Baja por favor! ¡Ya! ¡Baja por favor! ¡Ya! ¡Baja por favor! ¡Ya! ¡Baja por favor! ¡No te acabe de ir! ¡No! ¡Baja por favor! ¡Yo no vivo sola! ¡Estoy estudiando derecho querida! ¡Pase! ¡Ay! ¡Pues no! ¡Qué vida pasa! ¡Igual tengo hermano! ¡Pase! ¡Pase! ¡Baja por favor! ¡Pase! ¡Baja por favor! ¡Baja por favor! ¡Baja por favor! ¡Vamos a ir a la cocina! ¿Querés que me acompañe? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bueno! ¡Suscríbete! ¡Invitingly! ¡Hum muk 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 muk! ¿Cómo不ás�plica? ¡No! Mampu cm...